El viernes, vamos a ponerle un punto acá, le mandamos un beso a la familia Cubero, pero el viernes sucedió una situación que ya, esto también es medio vintage, porque para mí hay algo, hay como una tensión entre Mario Garci y nuestra compañera Caída y Ávila. Tengo la sensación. ¿Puedes decir sexual? Una tensión para mí. No, yo creo que él tiene tensión, si me ve, no sé qué me haría, nada amoroso. Yo creo que está enojado Mario. Creo que está enojado porque dice, ¿cómo averigua, cómo sabe todo lo que hago? O casi todo, claro, bueno, tengo buenas fuentes y no de agua. Yo conté que él viene en una relación desde hace un tiempo con idas y vueltas con Camila Cavallo, que es hermosa, la ex de Mariano Martínez, para los que no la conocen, aunque ella es muy conocida. Él evidentemente, y que Sol Bayona, que era la pareja anterior de él, le habría encontrado unos mensajes, por eso se rompe esa relación. Está que se lo lleva el diablo. Otra que una tormenta... No, no, no. Pero no es muy de Cambo, no es enojarse nunca. Bueno, él tiene como una tensa calma, Guati, que es un perro de casa, que no te suelta. O sea, pregunte, pregunte. ¿Cómo viste esa nota? La nota es excelente, pero por eso, lo que no dice, que ahora la vamos a ver, lo que no dice él con sus palabras, hay que prestar atención a los gestos, a los movimientos corporales. Al lenguaje no verbal. Exactamente. Está. Irascible. Que no me lo crucé. A ver, vemos la nota. Sí. Mario, simplemente, ¿podemos hablar un segundo nada más? Estamos bien, estamos bien. Les habló mucho de vos por estos días, de tu relación con Camila Cavallo. Una pareja que viene de larga data y que está compuesta por mi amigo personal, puedo decir en esta instancia, Mario Gersi. Está con Camila Cavallo. Camila Cavallo. Qué bomba ella. La expareja de Mariano Martín. Sí, me gusta la pareja. No tengo nada que decir, te lo juro. Ya dijeron ustedes, así que... ¿Te molestan? No me molestan. ¿Dónde los rumores que se hable de vos? Me molesta, por supuesto, que se hable de mí porque inventas cosas que son inexactas. Lo cual me parece una falta de respeto para mí, para mi familia, para mi viejo que es una persona mayor, para mi hijo que va al colegio, entonces prefiero hablar del tema. ¿Te acudican estas versiones? No hicieron hablar del tema de ninguna versión, hablen ustedes tranquilos, que yo estoy tranquilo. Porque se habló también de que tu ex pareja, Solé Bayona, había encontrado unos mensajes. Digan lo que quieran, digan lo que quieran, digan lo que quieran. No me preocupes. La verdad dijo que tuvieron una buena separación. Decidimos separarnos, pero tenemos la mejor, me sigo hablando, me sigo viendo, está todo súper bien, real. Si lo dijo, será. ¿Es así? No lo sé, digan lo que quieran ustedes. Pero no, ¿crees que es bueno aclararlo? Yo no tengo que aclarar nada, estoy tranquilísimo. Pero ¿tienen una buena relación con Camila y nada más? No hablo del tema. ¿Se están conociendo? No hablo del tema. ¿No querés aclararlo? No necesito aclarar nada. ¿Te molestó? No, 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 no me molesta, no me molesta. Digan lo que quieran, está todo bien. Pero dijiste que a tu familia, sí. Me parece que está mal que inventen cosas, claro. Si inventan cosas que no son, yo para qué me voy a poner a hablar con vos y darte aplicaciones. Pero por eso te venimos a buscar, para aclarar la información. Es que no tengo nada que aclarar, no tengo nada que aclarar. Yo estoy tranquilo conmigo mismo y es lo importante. Después que digan lo que tengan ganas que... Bien, ¿te llamó Camila para hablar de esto, de lo que se hablaba, de los rumores? Digan, inventen algo de eso, si me llamó, si no me llamó. Pero es mejor que lo digas vos. No, ¿para qué? Yo no digo nada. Nada, no. Bueno, no sé por dónde empezar. Primero voy a decir una cosa, porque ya lo dijeron ustedes. Yo no dije nada, no nos ponga a todos en la misma bolsa. Acá en este caso abrió nuestra compañera muy bien informada, Karina Yavícoli. Quiero decirle que es caliente. Estoy como papita, que hiciste muralla. No, no, porque yo siento que él no lo quiere decir, pero algo con vos. Y lo que pasa es que yo ya hace rato que siempre tengo información sobre los pasos que van. Lo de soledad. Claro, lo de soledad. Muchas cosas. Y tengo más. Y puede haber más. Pero bueno, voy de a poco porque es mucho. Y hay cosas que son, estas son más de color y hay otras que son como un poco más serias, que prefiero quedarme en el color. No, por favor, pasa algo. Yo a ver si lo banco, pero entiendo que él se enoja. Yo también lo bancamos. Pero él se enoja y él es el que sube la foto con Camila Cavallo. Claro, yo no lo inventé. Porque vos evitas, con todo amor le digo a Mario esto, vos evitas de subir la foto. Pero había que subir el canje, Guido. Pero no sé si te da cuenta y te mostras la comida o te mostras vos con la comida. Pero no se va a hacer una foto con Camila Cavallo porque él puede hacer lo que quiera. Pero aparte dice, se mete con mi papá. No, no, no. ¿Qué se mete con mi papá? A todo a nadie. O sea, que eso. No, igual no es más fácil a veces decir, no, somos amigos, no, está de rato. Tal cual. Esto te jode, esto te jode si realmente tenés varios frentes abiertos. Pero yo creo que tiene, ¿eh? Y se especializa uno. Yo creo que tiene varios. Y te trae el quilombo con las otras. Pero Bayona ya confirmó de que están separados. Sí, pero igual, chicos, miren, yo estoy, mientras están hablando, veo la nota de Mario que le está haciendo el guati sin voz. Y si vos no escuchás lo que dices, se veis como en furia. Está muy enojado. Está enojado. La mirada pasó muy mal con la exposición cuando estuvo en la academia. Sí. Entonces ahí, como cuando lo empezaron a relacionar con Bayona, porque Bayona se estaba por casar, y fue un escándalo muy grande, él no la pasó bien en ese momento mediático. Entonces me parece que quedó como sensible por esa situación. No me agarre. No, pero él se metió. Ya no estoy diciendo quién se metió, no. Lo que estoy diciendo es, aparentemente, él con la exposición mediática no la pasó nada bien, y ahora me parece que cualquier cosa lo pone mal. El Pampi, esa exposición mediática, me parece que la exposición mediática está excesiva. Y a lo mejor no puede definir. La exposición mediática le dio laburo en sex y hoy está en coqueluche porque hizo la academia. Entonces también uno tiene que saber discernir. Y uno tiene que saber, no, de verdad, uno tiene que saber qué opresión. Pero él no quiere hacer más su vida privada. A veces lo sentí. Bueno, pero ¿por qué su vida privada? Porque se puso de novio con una chica en el Bailando, en la academia. Ahora, digo. Una famosa, pero no, pero en ese momento... Porque si no, chicos, vamos a analizar las cosas con sensatez. Porque si él está en uno de los programas, digo, en ese momento, más visto en la televisión, y se pone de novio una chica que denuncia su casamiento. Digo, cada uno puede hacer lo que quiera, pero uno se puede enamorar. En cámara. Pero esa situación, digo, empieza a bailar con él y empieza a tener una historia de amor, según lo que contaron, porque lo termina de confirmar Sole Bayona hoy. Sí, sí. Digo, él mismo se mete. En todo caso, yo digo, quizás, desde afuera, porque hablamos, porque el aire es gratis, puede decir, la verdad, nos enamoramos. ¿Qué sé yo? No sé. Pero no el negar algo que sucedió. No, lo que yo digo es lo de ahora. Aparentemente el pibe no quiere como exponernos a esa situación. Bueno, entonces tiene que trabajar de otra cosa, Pampito, disculpame. Porque aparte, las historias y las imágenes que nosotros mostramos, las publicaron ellos. No se les robó nadie de sus cuentas. O sea, ellos subieron las historias. Camila Caballo está montando arriba de un caballo que él tiene, creo que es... Igual no contaste, igual le conocí a ese caballo. Digo, son dos personas, creo, solteras. Sí, sí, ella está sola. Por eso te digo, él le pone un dramatismo extremo a la situación y un enojo que no va. Pero vos te acabás de dar vueltas, sos más falso que Moneda de Pobre. Pero vos, no, mi amor, porque la vida no es rango negro. Recién estaba del lado de García y ahora decís, le pone un dramatismo. La vida no es rango negro.